¿Te has preguntado alguna vez de dónde vienen los diamantes que están en las sortijas o cómo se obtienen? Bueno, tal vez estarás pensando en la minería con personas y jefes trabajando juntos y que todo está 100% legal y regulado. Pues en esta película se muestra la realidad del camino que recorren muchos de esos diamantes para llegar hasta tu mano. Así que, comenzamos. Diamante sangriento Esa historia está ambientada en 1999 en Sierra Leona, África, donde hay una guerra civil por el control de los diamantes y empieza con Solomon Bandy, que está en su casa junto con su familia en una aldea. Mientras que su hijo se va a la escuela, él se va a trabajar de pescador. En uno de esos días cuando los dos terminaron de sus deberes, estaban yendo hacia su casa, cuando en eso llegaron unos matones de la FUR, para acabar con la gente de la aldea. Solomon dejó a su hijo resguardado y se va para salvar a su esposa e hija, y aunque los pudo salvar, a él lo capturan y los separan. Ya estaban por cortarle la mano, pero como es fuerte, el capitán Poisson, que es el líder de la FUR, decide conservarlo para que trabaje como esclavo en las minas recolectando diamantes para ellos. Ahí lo tiene trabajando, todo explotado, buscando lo mismo que otros esclavos. ¿Y qué pasa si uno se quiere hacer el vivo y robarse un diamante? Ahora conocemos a Leonardo DiCaprio, que aquí interpreta a Danny Archer, que es un contrabandista tanto de diamantes como de armas. Y le cambia armas por diamantes a nada más y nada menos que a los de la FUR, y de ahí se va para Liberia, implantando los diamantes en unas cabras para que no lo cachen. Pero los soldados que ya se saben esa jugada revisaron y lo detuvieron. Ahora nuevamente pasamos con Solomon, que seguía trabajando cuando en medio de las rocas se encuerda con un diamante demasiado grande y de color rosa, y aprovechando que hubo una fuga, se lo puso en el pie y se fue para esconderlo. Pero Poisson lo vio y ya estaba por matarlo, cuando en eso llegaron los soldados y comenzaron a matar a todos los que estaban ahí, y a los que sobrevivieron contándolo a él, se los llevaron para la cárcel donde también habían llevado ahí a Danny y al capitán Poisson, donde este lo reconoce y le dice a todos los precios que él tiene un diamante muy grande y que le dará mil dólares a quien se lo quite. Danny escuchó eso y dijo, mmm, interesante. Lo sacan de la cárcel y le dijo a quien lo sacó que también sacara a Solomon, ya que como perdió los diamantes necesita ese para recuperar el dinero. Después Danny va a ver a Matt, un amigo que le hace algunos favores y que también le informa sobre los movimientos de la FUR, y aquí es donde conoce a Maddie, una periodista estadounidense, donde al principio ella quería sacar la información sobre los diamantes de Sanred y sobre el proceso que llevan para llegar al mercado, y así revelar los retos de las empresas que los venden. Pero obviamente Danny se niega a decir algo y se va. Al día siguiente va a ver a Cordell, un colega militar al que envió el coronel Coetze, para que devolviera el dinero que perdió cuando le quitaron los diamantes. Y aquí Danny muy amablemente le dijo que se lo iba a pagar. De ahí pasamos con Solomon, que está buscando a su familia en las listas de refugiados que tiene el gobierno. Pero como no están ahí, va a ver a los que tienen el control de los nombres para decirles que no están sus familiares, a lo que le dicen que tiene que llenar los papeles. Y Solomon les contesta que ya lo hizo. Dime entonces que Dios lo ayude, yo no puedo. Luego pasamos con su familia, que estaban en una aldea junto con otros escondiéndose. Pero en eso llegaron los de la FUR y se llevaron a todos los niños, entre ellos el hijo de Solomon. Ahora pasamos con Danny, que fue a Sudáfrica para hablar con el coronel. Y si dices, ese yo lo conozco, es porque lo viste en la película La Momia. Ahí hablan sobre el pasado, y nos enteramos que el coronel fue quien lo protegió desde que él era joven. Y fue él quien enseñó todo lo que sabe sobre diamantes y cómo negociar con ellos. Pero que ahora ya está haciendo su propia vida y quiere hacer su propio dinero. Y bueno, también le dice que perdió los diamantes y lo querrá mucho, pero que le debe. Y no sé cómo, pero se enteró del diamante rosado y le dijo que con eso le puede pagar. Y Danny le dice que si ya tuviera el diamante, ya se hubiera ido del continente. Así que el coronel le pide su mano y le dijo esto. Tierra roja. Jamás dejarás África. Acuérdate de eso, y también acuérdate de activar esa campanita si aún no lo has hecho. Y eso se puede hacer si primero te suscribes al canal. Sigamos. Después se va a ver a Solomon para decirle que sabe sobre el diamante y que lo quiere. Pero este niega saber sobre eso y se va a trabajar. Luego pasamos con Día, el hijo de Solomon, que está con los otros niños. Ahí los de la F.O.R. los comienzan a manipular para que se unan a su causa. Son los héroes que salvarán a la nación. Pero su infancia se acabó. Y también los obligaron a asesinar a otras personas. No puedo poner esa escena, pero la cara del niño lo dice todo. Esa noche Danny va a ver a Matt y este le da un arma. Y le dice que los de la F.O.R. van a llegar pronto. Y ahí se encuentra nuevamente con Maddie y se ponen a bailar. Donde ella nuevamente le trata de sacar información. Él quiso cambiar la conversación, pero como ella seguía insistiendo, se fue por un trago. Ella lo siguió y le dice que ella también vende diamantes en rentos. Y ella le pregunta que cómo es eso posible. Al día siguiente va a ver a Solomon para decirle lo del diamante. Pero este se resiste a decir dónde está. Así que Danny le dijo que le ayudará a encorrar a su familia si le da la ubicación del diamante. Pero en ese momento llegaron los de la F.O.R. Y aquí comienza un amasarre. Ahí también estaban los soldados para detenerlos, ya que sabían que llegaría un ataque de ellos. Así que en el centro de la ciudad comenzaron a luchar, aún con los civiles en medio. Aún así las fuerzas de los soldados eran muy inferiores a los de la F.O.R. Tanto en número como en armas, ya que los de la F.O.R. tenían hasta bazookas. Danny y Solomon se meten en una casa y esos ven como los soldados se rendieron. Y de ahí acabaron con ellos. Se esperan hasta que anochezca para escapar y ven todo el desmarre que ya hicieron en la ciudad. Van hasta un puente que está resguardado por los de la F.O.R. Y Danny se hace pasar por un rehén. Y como se le escapó uno, lo tuvo que cazar. De ahí se van para un campo de refugiados donde se ven con Maddie. Y le dice que le ayudará dándole información con pruebas para su investigación. Pero antes necesita que ayude a Solomon a encorrar a su familia. Hasta este momento Maddie no sabe nada sobre el diamante, pero sabe que algo anda mal. Lo usas, ¿verdad? Así es el mundo, no me digas. Así que ella investiga y se va a un campo de refugiados que está en Guinea. Ella aprovecha para tomar algunas fotos en lo que esperaban a la familia. Pero solo llegan la esposa e hija. Así que el desesperado pregunta sobre dónde está su hijo. ¡Danny! Y como se desesperó y se puso como loco, los soldados lo golpearon y lo alejaron de ahí. Así que se van, pero sin su familia, ya que no les permiten sacarlos de los refugios. Toman un descanso en una aldea y Danny le pide a Maddie que los ayude a llegar a Kono con la ayuda del convoy de la prensa. Y aunque al principio se niega, Danny le dice cómo es que los diamantes sanrentos llegan a venderse por todo el mundo de forma legal. Él pasa los diamantes por la frontera. Sus compradores la pasan por un intermediario y este soborna a la aduana. Y así certifican que los diamantes provienen del Iberia. De ahí llegan a otros compradores, donde los diamantes se examinan. Y luego los llevan para la India, donde los diamantes sucios se mezclan con los de todo el mundo. Y se vuelven como cualquier otro diamante. De ahí se van para Londres, donde está la compañía Van de Cap, que es la que se encarga de vender los diamantes al público. Y sí, ellos saben que algunos de esos diamantes provienen de manera ilegal. Le da su libreta con las pruebas para su investigación, nombres, cuentas y fechas. Y ya con eso le ayuda llevándolos como periodistas. Pasan por un puente, Maddie y Danny se echan unas miradas y se topan con un ataque de la FUR. Comienzan a tomar fotos. Cuando en eso los comenzaron a atacar, así que tienen que huir. De ahí pasamos con el líder de la FUR y los niños, donde vemos que ya han sido manipulados. Yo soy, ya no me ven. Nuevamente pasamos con los protagonistas, donde en medio del camino una camineta explotó. Y le dispararon al que los estaba llevando, así que Danny toma el volante. No, disculpa, yo quiero conducir. Y huyen nuevamente, pero hacia la selva. Caminan por ahí todo el día y toda la noche, hasta que se encuentran con los Kamahawk. Que son una milicia que protege a los civiles. Y ya los iban a matar, pero quien se vistió de héroe esta vez fue Maddie. Donde los hace sus amigos y hasta les toma fotos. Perfecto, ahora una con todo. De ahí los llevan con un señor que tiene un refugio para niños. Que han sufrido a manos de la FUR. Tienen cuentos, cantan, toman cerveza, juegan fútbol. Y tienen una vida relativamente feliz. Al día siguiente se fueron para Kono. Pero en medio se encontraron con unos niños de la FUR. Y el señor quiso hablar con ellos. Solo son niños, ¿sí? Pero pum, le terminaron disparando. Así que nuevamente huyen. Hasta que por fin llegan a la base militar de Kono. Y se llevan al señor para tratar de que se ponga bien. Ahí Danny se encuentra con Cordel. Y le dice que están evacuando a todos los civiles sin excepción. O sea que Maddie se tiene que ir. Y de ahí lo lleva con el coronel Coetze. Donde este le dice que lo llevará hasta donde esté el diamante para que se lo entregue. Así que planea escaparse. Pero antes habla con Maddie para que le haga el favor de distraer a un soldado. Para que él recolecte suministros para el viaje. También entrega la libreta con la evidencia. Y a pesar de que lleva unos días de conocerse. Y de que él solo lo ocupó como un medio para llegar al diamante. Se enamoró. ¿Qué digo se enamoró? Se enamoraron. Él se va a las casas de campaña para tomar los suministros. Mientras que ella va a distraer al soldado. Después de eso, ella le toma una foto. Y le da su número para contactarla. Y de ahí, ella toma el avión. Ahora sí, se van hacia la selva en busca del diamante y del hijo de Solomón. Caminan durante todo el día, toda la tarde y toda la noche. Y aquí es donde se encuentran con los de la FUR. Y Solomón, al ver unos niños, confundió al suyo con horro y lo llamó. Y como ese no era, los comenzaron a perseguir. Corren y corren hasta esconderse en unas ramas. Y se quedan ahí hasta el día siguiente. Dani despierta a Solomón. Y le dice que de joven tuvo un amigo con el que cazaba animales en la selva. Y que los babuinos eran los más difíciles de cazar. Ya que eran astutos, veloces y fuertes. Pero los hallaban por el olor de su estiércol. Y le dice que ya sin piel, la carne de un babuino no es diferente a la de un hombre. Si arriesgas otra vez mi vida así, te voy a pelar toda la piel de la cara. Después de comerse el babuino, siguieron su camino. Pasan por una aldea destruida por la FUR. Y después tienen una pelea porque Solomón quiere ir al campamento por su hijo. Mientras que Dani solo quiere ir por el diamante. ¡Su padre debe protegerlo bien! Así que con eso esperan a que anochezca para entrar al campamento. Y al no ver nada, se van y siguen con su ruta. Y durante todo ese tiempo juntos van entablando una amistad. Caminan y caminan hasta que por fin llegan al campamento donde está el diamante. Y para tener una distracción y poder entrar. Dani manda un ataque aéreo que llegará al día siguiente. Y le pide a Solomón que no se mueva. Pero en la noche, él se fue para buscar a su hijo. Se mete y después de ver a todos los que estaban ahí, lo encontró y lo tomó. Pero el niño ya estaba corrompido y lo capturaron. Así que al día siguiente lo pusieron a acabar para que sacara el diamante. Pero él se negó. Así que el capitán Poison lo amenazó. Hallaré al resto de tu familia. Igual que encontré a tu hijo. Y ya estaba por hacerlo. Pero en ese momento llegó el ataque aéreo acabando prácticamente con todos. Hasta los que solo estaban trabajando como esclavos. Y entonces Solomón aprovechó eso para atacar y acabarlo una buena vez con Poison. Y también vemos que su hijo sigue teniendo inocencia. Ya que mientras que los otros atacaban con sus armas, él solo se cubrió y huyó. Al terminar con la mayoría de los que estaban ahí. Ahora sí hablan con el coronel y este le pide el diamante. Solo que no sabe dónde está. Y como Solomón no quería decir nada. Dani los reacciona y le entregó su hijo al coronel para que Solomón obedezca. Dani eres un maldito. Bien hecho. Así que con eso acepta decir dónde está. Los lleva hasta donde enterró el diamante. Y ahí Dani, que al final no los reaccionó sino que quería engañar a los demás, los comienza a atacar y acabar con cada uno de ellos. Hasta terminar con el coronel. Y todo bien, todo perfecto. Solo que Dani siente algo. Se revisa y se da cuenta que le dispararon. Y por si fuera poco, el hijo de Solomón lo estaba apuntando. Pero su papá habló con él. Y con esa bonita y triste plática volvió su hijo. Pero no hay tiempo para el amor familiar porque llegaron los otros soldados para acabar con ellos. Llama a su amigo de la avioneta para que los alcance en una colina. Y de ahí escapan. Suben y suben hacia la cima. Pero Dani ya no podía más. Así que Solomón los trató de llevar cargando. Pero simplemente Dani ya no aguantó. Así que con todo el dolor le da el diamante a Solomón. Creí que me lo ibas a robar. Claro que tuve la idea. Dani le dice que llama a Maddy cuando llegue a Guinea. Y aunque Solomón nuevamente se ofreció a cargarlo, Dani ya sabía su destino. Ellos se van y él se queda para acabar con los soldados que los perseguían. Y también llama a Maddy para pedirle el favor de ayudar a Solomón a vender el diamante y darle protección. Él ve cómo se van y solo se despide de ella. Qué felicidad de haberte conocido. También me hizo muy feliz conocerte. ¿Y te acuerdas de lo que le dijo el coronel sobre la Tierra Roja? Pues al final fueron ciertas sus palabras. Tierra Roja. Jamás dejarás África. Y después de eso Dani muere. Días después Solomón se ve con Maddy en Londres. Y de ahí él se ve con el asistente de Van de Cap. La empresa que según no vende diamantes manchados. Y él le iba a dar 2 millones de libras por el diamante. Pero Solomón también pidió a su familia. Se van y días después lo llaman. Lo llevan a un aeropuerto. Y por fin se reencuentra con su familia. Lo que el señor no sabía es que Maddy estaba tomando fotos para publicarlas. Y exhibirlos por comprar diamantes ilegales. Todo termina con que la empresa Van de Cap fue exhibida y manchada por Corrupta. Y con Solomón presentándose ante el mundo como testigo. Para hablar sobre todo lo que se vive ahí. Así termina esta historia. Si te gustó el video dale un like. Y considera suscribirte si quieres más contenido así.